hola charly cómo te va bueno acá vamos a hacer un vídeo resumen de lo que fue tu progreso a lo largo de las clases el de izquierda fue el primer día y como puedes ver trabajamos un poco en tu postura en tratar de abrir un poco más las puntas de los pies para facilitar el trabajo de las rodillas y que tu cadera pudiera inclinar si en lugar de girar a nivel y restringir la piana derecha el clásico concepto convencional que vos tenías en la cabeza que como podés ver te restringía mucho el waxing fíjate que el brazo izquierdo tenía muy poco recorrido entonces trabajamos en pos de eso así para primero para ganar distancia y segundo para tener un mejor contacto también fíjate como acá en el swing de la en su nuevo ya tenés muchísimo más recorrido en el brazo izquierdo las manos quedan de forma correcta arriba de tu cabeza sí y frente a tu cuerpo no por detrás y desde ahí trabajamos muchísimo en aprender todo lo que eran las piezas del dancing a desplazar la cadera de manera que cuando llegarás acá a mitad del dancing pudieras tener mayor compresión en esa pierna izquierda fíjate como lo lograste acá de maravilla y ya lograste mover el centro de la cadera delante de la pelota para empezar a tener el punto bajo de swing mucho más en esta zona si antes vamos a ver cómo pegabas en esta zona de acá porque te quedas completamente atrás y girado ya te caí tocabas el piso si antes de la pelota y cuando llegabas a la altura del centro de swing vamos a poner una línea para que la gente pueda ver cuál es el centro de tu swing que sería el hombro izquierdo fíjate cómo se rompía toda la secuencia y el palo ganaba la carrera vamos a ver ahora cómo llegaste de manera perfecta el impacto si lo puedo parar acá ahí va fíjate que lograste toda una línea en lo que va desde tu brazo izquierdo a grip la vara y la cabeza del palo y estás mucho más enfrentado no estás tan abierto con los hombros como estabas antes bueno después el follow through también aprendimos lo que era extensión de columna fíjate que acá terminabas mucho más enroscado y alto lo cual hacía que tu pie derecho tuviera un exceso de giro como puedes ver acá y ahora está mucho más bancado así que nada todos estos cambios te dieron entre 20 y 30 yardas más como bien sabrás porque te estás pasando de los grines pero la verdad te felicito porque haber logrado sobre todo esta pieza a mitad del dancing es muy difícil de lograr y sobre todo esto que a todos los aficionados le cuesta mejorar lo que es la posición de impacto es muy notoria así que te mando un abrazo y a disfrutar del gol Charlie y 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